Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma De mi alma nace, solo palabras rectas Preguntas y respuestas de la desesperanza Un amor como el mío no se puede acabar, se sienta lejos de olvido Un amor como el mío no se puede acabar, como una piedra en un río Y no se puede quemar, porque está hecho de muerto Y perder mi ganas, porque este amor no es un juego Solo hay dios que son amor, solo hay dios que son dolor Yo necesito saber, tú quieres ser mi amante Sueños que otorran amor Sueños que otorran amor, no necesito saber, tú quieres ser mi amante Vamos, 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 queda lindo esto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!